Cadena Ser, Comunidad Valenciana, Ser Viajeros, José Vicente Dorado e Inma Pardo. Sí, decoración, gastronomía, sí, estamos en la quinta fila de Nadal, en la Feria de Navidad de Sishona. Estamos muy bien acompañados, mucha gente que ha venido ya al lugar donde nos encontramos a esta feria. Nosotros concretamente en el hall del Ayuntamiento de Sishona, un día de mucho sol. Y la verdad es que nos hemos venido con autobuses que venían también a la carretera. Inma Pardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por fin hemos salido. Hemos salido de viaje. Hemos salido del estudio. Y además encantada Sishona, yo no la conocía, así que vamos a tener ocasión de visitarla, de conocer esta quinta fila de Nadal y de hacer muchas cosas, ya verás. Bueno, vamos al cuaderno de viaje, que en este caso va a ser un cuaderno de invitados, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a conocer, Sishona, con su alcalde, con Ferran Verdú y con la segunda teniente de alcalde, Isabel López. Vamos a conocer las propuestas imprescindibles para el viajero, qué visitar, sus calles, sus rutas, su entorno. Bueno, aquí está la quinta fila de Nadal, es todo animación en la calle, con preparativos de estas fiestas, así que vamos a contar con todo lo que ofrece esta feria, porque hay de todo. Lo hemos podido ver hace unos minutos dando un pequeño paseo, dulces, electos, los más tradicionales, hay decoración, hay gastronomía. Nos va a acompañar también Ismael Miralles, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes. Vamos a tener música en directo, qué bien, van a estar con nosotros Alejandro D'Ambrosio. Contaremos también con la presencia en el programa de Fernando Espí, que es director del concurso internacional de guitarra. Y a comer, después de todo este dulce que vamos a probar, no te preocupes porque nos vamos a ir también a un restaurante para conocer la comida de esta localidad. Vamos a ir al Entrepá a probar comida típica de esta localidad tan bonita. Bueno, pues todo esto y visitar mucho la quinta feria de Navidad de Shishona, que durante todo este fin de semana mantiene sus puertas abiertas. Arrancó el pasado jueves en la tarde-noche, ayer viernes ya tuvieron un día fantástico, hoy sábado va a estar esto a reventar. Y mañana domingo, la última oportunidad para hacer las compras de Navidad. Nosotros casi que vamos a inaugurar la Navidad aquí, ¿verdad? Perfecto. ¿La damos por inaugurada? Sí, todo eso que decías al principio yo lo quiero. Prácticamente. Entra a formar parte de nuestra comunidad viajera. Conecta con nosotros por correo serviajeros.comunitatvalenciana.com En el Facebook, Ser Viajeros Comunitat Valenciana. Con noticias para viajeros actualizadas durante la semana. Adelanto de contenidos del programa y tus sugerencias. Pero José Emilio Julio, que se ha venido también con Germán Mayán. José Emilio, esta música no pega. Estamos inaugurando la Navidad. ¿Podemos cambiar? ¿Sí? ¡Esto es otra cosa! Estamos inaugurando la Navidad en las emisoras de la cadena SER en la Comunitat Valenciana. Que comience ahora sí ya la Navidad. Saludamos al alcalde de Sisona, Ferran Verdú. ¿Qué tal, alcalde? Hola, buenos días. Encantado de teneros aquí. Qué dulce, Sisona. Especialmente hoy, ¿verdad? Especialmente. Yo creo que todo el año. Pero bueno, parece que a las puertas de Navidad y un día tan soleado, aunque fresco, ¿no? Pues quizás yo creo que con esa temperatura el dulce todavía apetece. Y entra mejor. Porque estamos en la cuna del turrón y durante todo el año y toda nuestra vida, podemos decir, identificamos inmediatamente, uno dice, Sisona, turrón. Sisona, turrón. Navidad, dulces, buen momento, familia, encuentros, etc. Pero, hombre, ahora en la feria de Navidad, más que más, ¿no? Más que más, más que nunca. Yo siempre acabo diciendo, bueno, fíjate, turrón y helado también. Y ahora, pero ahora en Navidad, pero ahora en Navidad, pues parece que el turrón efectivamente es el protagonista principal, ¿no? Y bueno, pues en ello estamos, yo creo que con esa inauguración ya de la Navidad prácticamente en ciernes, pues preparados para que renovemos ilusiones para afrontar el 2014. Bueno, ya hemos estado echando un vistazo, Inma y yo, ¿verdad? Y ya hemos estado tomando nota para cuando terminemos el programa ir a hacer las compras. Algunas cosas que nos han llamado mucho la atención, como el turrón a la piedra, que es la primera vez que lo he visto. El turrón de untar, el turrón a la sal, que también es una de las variedades que hemos visto. Bueno, pero no solo turrón, porque también hay bebidas, dulces de todo tipo. Bueno, yo he hecho una lista, sofá, colchones, flores, bolsos, libros, o sea... Sí, sí, y no nos olvidemos en torno a los turrones, mazapanes, polvorones, fruta confitada, en fin, son numerosísimos los dulces, que en torno al turrón nos acompañan desde hace siglos. Incluso hay quien está haciendo deporte, porque hemos visto una sesión de spinning en directo, están en mitad de la feria ahí con sus bicicletas, creo que además lo hacen a ritmo de Navidad en ocasiones. Sí, sí, es así, y bueno, yo creo que ayuda a romper con ese mito de que el turrón no es todo lo saludable que tendría que serlo. Es falso, es falso. No borra, ahora resulta que no borra. Es energía, es energía. Es primero energía, y segundo, comido con la moderación que toca, es un producto la más saludable. Todo productos naturales, miel y almendra, básicamente, que son los productos que toda la vida han acompañado al pueblo mediterráneo, que es el exponente máximo por excelencia de la dieta saludable, pues bueno, turrón forma parte de esa dieta saludable. Forma parte de nuestra vida, lo estábamos diciendo, e inmediatamente asocias a muchísimos buenos recuerdos el turrón y los dulces navideños que aquí se pueden comprar. Vamos a saludar también a Ismael Miralles, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes AEX. Ismael, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ismael ha dejado el puesto, que lo tiene aquí también en la feria de Navidad, y se ha venido un momentito con nosotros, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos a recibirles y a esperar que vengan y que pasen un buen día con nosotros. Seguro que sí, se está aquí a gusto, se está bien, porque además el clima está acompañando, hacía fresquito esta mañana cuando hemos llegado, pero el sol está ahí reinando en todo lo alto y hay muchísima gente ya. Sí, ayer tuvimos una gran influencia de gente impresionante y hoy, para la hora que es, ya está esto lleno. ¿Cuánta gente esperan en esta feria? Todos los que podamos decidir. Aproximadamente, porque está llenita la calle. El año pasado se habló creo que de 60.000, pero vamos, la gran realidad es que yo eso no sé cómo se puede contar. Un manto de gente viniendo a pasar un día y unos ratos buenos de aquí. Porque ustedes los comerciantes están aquí en la lucha del día a día, todo el año, en Sisona, pero claro, hoy, este fin de semana, llevan ya cinco años con este, haciendo esta feria de Navidad, es como que hay que poner Sisona de gala, ¿no? Porque son tantísimas las personas que van a venir a preparar la Navidad aquí. Sí, sí, lo intentamos y creo que lo conseguimos un poquitín, porque esto tiene, vamos, se habla mucho del tema y sube bastante, bastante gente. Y el resto del año también vienen visitantes, podríamos decir, turismo del turrón. Sí, entre otras cosas, turismo del turrón y, vamos, el ayuntamiento está haciendo aquí un esfuerzo que hay que loárselo y alabárselo, porque la parte turística de Gijona no se había contemplado hasta hace poco, pero ahora sí, ahora estamos haciendo ya... Es que está dando con la mano en la mesa. Sí, pues, estamos haciendo ya nuestras rutas turísticas, por ejemplo, tapeando con turrón, que también lo estamos haciendo nuevo. También nuestro espacio natural alrededor también hay que difundirlo, que siempre ha existido, pero que está muy bonito y muy interesante. Bueno, pues estamos haciendo poco a poco una guía de imprescindibles de Sisona. Hoy no está aquí con nosotros Antonio Martín, que es el autor de nuestra guía de imprescindibles, porque está de puente, está en Bolonia. Está en Bolonia. En Bolonia, está bien lejos, que se ha ido. Le tenemos que llevar un poco de turrón, porque si no, luego se enfada con nosotros, Antonio. Pero vamos a hacer la guía de imprescindible con nuestros invitados. También está con nosotros Isabel López, que es la segunda teniente de alcalde en el ayuntamiento de Sisona. Isabel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantada de teneros aquí hoy, ser viajeros. Está hablando Isabel precisamente de algo que tú también nos puedes contar, que es todo lo relacionado con la oferta viajera, la oferta turística de Sisona. Ahora, durante este fin de semana, es la quinta feria de Navidad. De acuerdo, las compras de Navidad lo tenemos claro, pero ¿y el entorno, y el paisaje, y las actividades de naturaleza, y el senderismo? Pues para elegir y de calidad. Tenemos un entorno precioso, además de muchos contrastes. Tenemos una zona prácticamente desierta en el sur, en la que lindamos con Alicante, pero tenemos una zona espectacularmente verde, que es la zona de la montaña, la zona de la Carrasqueta, hacia el interior. Increíble. Además, tenemos senderos para poder pasear, pero no solamente para los amantes de la montaña, que pueden subir a los picos más altos de Gijona. No tenemos tres PRs señalizados, sino que también tenemos sendas que van alrededor del casco urbano, como la senda del río Cosco, que para familias con niños o gente mayor es ideal. Se aleja muy poquito del casco urbano, o sea que pueden dejar el coche en un aparcamiento, dar un paseíto y volver a comer al casco urbano. O sea, muy recomendable. De todas maneras, yo tengo que deciros una cosa, porque Gijona es turrón y venga quien venga, sea en abril, en mayo, en octubre, la pregunta es obligada. Pero ¿dónde compramos turrón? Sí, eso es de todo el mundo que llega a la pregunta. Porque aquí fábricas hay unas cuantas, de las más pequeñas a las más grandes, ¿no? Con nombres muy sonoros que todos reconocemos y nombres menos conocidos, fuera de sesona, y no por ello, menos buenos en el producto que están dando. Aquí hay turrón todo el año, ¿no? Prácticamente. Bueno, el turrón es un producto estacional de cara a la Navidad y la producción se concentra en los últimos meses del año. Todo el turrón que se sirve a las mesas de todos los hogares está recién hecho, ¿de acuerdo? Pero sí que estamos apreciando una tendencia. Hubo unos años en que en Gijona no se podía comprar turrón, hay que decir las cosas como son. Y poco a poco, pues recuperando las tradiciones, recuperando el gusto de la gente por comprar en tiendas pequeñas, por comprar en el punto de origen, eso pues se ha producido una demanda que se ha ido completando con una oferta. Entonces aquí pues tenemos tiendas de nueva apertura, tiendas de toda la vida, pero que yo creo que están notando también que la gente le gusta venir en persona a comprar el turrón y los dulces navideños aquí. Y vamos recibiendo cada vez más visitantes. Tenemos una oficina de turismo abierta desde el año pasado dentro de la red Turis Info y la técnico de turismo y el concejal de turismo nos van diciendo que las llamadas se van multiplicando. Es que cada vez nos llama más gente, es que cada vez por Facebook, por e-mail nos piden información, gente que el nombre de Gijona es conocido a nivel de todo el mundo, vamos a decir, sin pasas humildades, ¿de acuerdo? Con el turrón, ha habido fábricas de turrón en Venezuela, en Cuba, ahora ya cerradas, pero en Argentina. Vamos a decir que es un producto que es muy conocido, entonces tenemos un nombre conocido en el mundo entero, que abre muchas puertas y que atrae a muchos visitantes, pero tampoco olvidamos que somos un pueblo, no queremos perder nuestra identidad de pueblo y en eso trabajamos. Y creo que se va consiguiendo que no solamente Gijona entre en las casas con el turrón en las navidades, sino que la gente venga a visitarnos también a Gijona y a las puertas abiertas. Bueno, pues en eso estamos, con las puertas abiertas. Y además es una zona que cuando llegas, sobre todo cuando llegas desde Valencia, las montañas impresionan, ¿dónde está situado el pueblo? Es una imagen preciosa y para la gente que nos gusta hacer senderismo, yo he estado viendo ya Parque de Santa Antonia, el del Cuarnero, Barraín de la Font, todo esto supongo que desde el ayuntamiento se intentará potenciar para que la gente conozca también el medio ambiente en el que se encuentra Gijona. Sí, de hecho es lo que mencionaba antes, son lugares muy cercanos al casco urbano, es decir que no te alejas demasiado del casco urbano, tienes varios parques con columpios para niños, se dirige a todas las edades, la senda del río Cosco es una senda bastante nueva, hace poco Gijona vivía de espaldas al río, es un entorno que se ha recuperado, hay la zona del Cuarnero con máquinas de ejercicio para la gente más mayor o también para deportistas, quiere decir que la oferta es muy variada, muy completa y para todas las edades, que no es necesario venir a hacer un sendero de pequeño recorrido muy largo, pero bueno que también se puede, y como tú decías estamos al final muy bien ubicados entre el mar y la montaña, tenemos unas vistas espectaculares desde Gijona de todo el Mediterráneo. Bueno pues estamos hablando mucho de la feria de Navidad, de la fira de Nadal de Shishona y nos hemos encontrado, ha sido una sorpresa ¿verdad? paseando por la feria, nos hemos encontrado con un compañero de la cadena SER de Alicante, Carlos Arcaya, que se ha venido con su hija a dar una vuelta por Shishona hoy y ha tomado el micrófono y se ha ido. No, que sigue, que sigue paseando con el micrófono por la feria. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues nada, estamos aquí comiendo turrón. ¿Qué me dices? Turrón con pan. Ah, turrón con pan. Turrón con pan, claro que sí. Pero que se unta. Se unta, se unta, se unta. Mira, estamos en una de las casetas de esta feria, estamos en la caseta de Manuel Picó Llorens, que tiene un producto que se llama Turrodelia. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y comemos turrón con pan. Efectivamente. Turrodelia es un producto, es un untable que hemos diseñado hace dos años y que está teniendo muy buena aceptación. Y bueno, pues es un referente en la feria de Gijona. ¿Se come con pan? ¿Se come con, bueno, se puede utilizar para guisos, se puede utilizar para muchas cosas? Sí, sí. A ver, el turrón en definitiva es un producto que podemos aplicar tanto en la cocina tradicional como en la cocina de autor. Lo podemos utilizar por las mañanas con una tostadita, si nos gusta combinar, pues con un saladito. Lo podemos combinar con una carne o un pescado, para los nenes una buena merienda, un postre, un yogur, para combinar con un yogur. Turrodelia Gourmet es un producto que tiene muchas aplicaciones, es un producto muy versátil y bueno, la gente lo está aceptando perfectamente. Decirle algo, que yo estoy aquí comiendo turrón, yo estoy metiendo el dedo en la... Aquí hay un cajón entero de turrón a la piedra, estoy metiendo el dedo, yo ahí le estoy llamando la atención, le estoy diciendo, oye... A mí me interesa mucho eso, porque es una forma también de mezclar el dulce y el salado, el poder ampliar también, no solamente se tiene que comer el turrón de postre, se puede también combinar con otro tipo de cosas. Perdóname, es que no te he oído muy bien. No, que le decía que está muy bien que el turrón no solamente se pueda comer de postre, sino que sea un elemento más de los productos típicos de Sisona, pero que puedas elaborar platos también salados. Sí, bueno, como te comentaba, Rodelia es un referente y bueno, lo que intentamos es desestacionalizar el producto. Lo que queremos es que el producto no sea solamente un producto de Navidad, sino que podamos aplicarlo durante el año en la cocina tradicional o en la cocina de autor, en la restauración. Bueno, nosotros hacemos catas degustaciones en las ferias, vamos a la gourmet de Madrid o este año que iremos también a Barcelona. Y bueno, el producto tiene tanta aceptación entre grandes cocineros como Jean-Marc o Martín Berasategui, que es un amante de nuestro producto. Y bueno, ahí estamos luchando por desestacionalizar el producto y que tengamos un producto de calidad durante todo el año. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Permitidme que mande un saludo a Albacete, porque tenemos la tienda en Albacete y seguro que desde allí nos están oyendo. Saludar a la familia que la tengo allí y a todos los oyentes de la cadena SER, desearos felices Navidades y que paséis por aquí, por la Feria de Gijona, que bueno, aparte de Turrón, tenemos una gastronomía fantástica. Fantástica. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello. Gracias, hasta luego. Oye, un saludo para todos, gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Carlos Arcaya de Radio Alicante. Hacemos una mínima parada en el camino y regresamos a Gijona. Cadena SER. Comunidad Valenciana. Ser viajeros. Nos gusta viajar. Nos gusta conocer. Ser viajeros. Estamos inaugurando la Navidad en la cadena SER Comunidad Valenciana. Lo estamos haciendo desde la feria de Navidad, la quinta feria de Navidad de Gijona. Estamos en el hall del ayuntamiento donde estamos realizando en directo este programa en un sábado precioso para venir, para disfrutar, para hacer las compras de Navidad. No esperar más para que empiece ya la casa a llenarse de Navidad. Está con nosotros el alcalde de Sisona, Ferran Verdú. Sigue con nosotros Isabel López, la segunda teniente de alcalde. Y también Ismael Miralles, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la localidad. Que está también... Yo le veo un poco inquieto, Ismael, porque está usted pendiente del puesto también, de las ventas, de cómo irán las ventas mientras está aquí usted hablando. Es que esto es un poco una combinación de obligación y devoción. Por supuesto la devoción muy a gusto y la obligación nos reclama, pero en fin, estaremos aquí. Porque comercialmente, ¿qué significa para ustedes, para el comercio de Gijona, una feria como esta? Pues un punto y final al año, que ha sido conforme son estos años últimos, de ser maneras. Pero vamos, puede ponerle un buen colofón con la afluencia de gente que viene. Y supone una buena fuente de ingresos para terminar el año. Por supuesto, por supuesto. El colofón que he comentado antes. Y nos puede alegrar el final de año, porque los años, conforme está el terreno comercial, nos tenemos que pasar conforme podemos. Ha llegado la banda de música, el pasacalle. Sí, que por cierto, yo quiero hacer un inciso en lo que hemos comentado antes. Esto es música festera de Moror Cristiano. Y Gijona también tiene Moror Cristiano. ¿Dos, dos fiestas? No, una, dos. ¿Dos, dos? Bien apuntado en español. Cuente cuándo, las fechas, vamos tomando notas. Pues, por agosto tenemos las, bueno, tenemos una y después nuestros compañeros regladores, pues, el arace en este año lo han pasado a octubre y parece que le han funcionado muy bien. Ajá. Cuando terminan ellos su campaña. Por eso que con esto no es un fondo navideño, pero es un festero. Eso también es hablar de Gijona. Claro que sí, es ambiente de fiesta. Y luego tienen fiestas también ahora típicas de Navidad, que me comentaba antes Isabel, la Roda de les Aixames, ¿no? Cuéntenos también esa tradición tan bonita. Sí, bueno, es una tradición que compartimos con otros pueblos de alrededor. En otros lugares los llaman de otra manera, fachos. Aquí los llamamos Aixames. Es como una antorcha hecha de esparto, hecha artesanalmente. Se prende por un extremo y se rueda. Sí. Lo hacen los niños. Sabéis que aquí en estas tierras nos gusta mucho el fuego y la pólvora, no nos da nada de miedo, al revés. Entonces, los niños, tradicionalmente, antiguamente, los niños recorrían las calles del pueblo, todos los portales, pidiendo la guinaldo. Sí. Lo daban mis Aixames y cantaban una cancioncita, ¿vale? Creo que no tengo voz ni para cantar. Ni para cantar, ya. Bueno, entonces se hace en Navidad. El día de Navidad. El día de Nochebuena, la noche de Nochebuena y de Nochevieja. Pero como es algo tan tradicional y que gusta tanto, hemos incorporado a la feria también un taller de esparto, que se enseña a hacer a estas... Este tipo de rueda, ¿no? Porque es una buena rueda. Bueno, realmente es una antorcha. Lo que hacen los niños es rodarla. Ah, darle la vuelta. Darle vuelta, exactamente. Es un taller que hace muy rico, muy desinteresada, para que no se pierda esta tradición. Y que luego los niños ruedan en ese mismo momento. Nos hemos salido un poquito de la tradición, ¿vale? Pero es lo que tiene esta feria de Navidad, que al final intentamos que incorpore todo lo que representa la Navidad en Gijona. En Gijona. Porque además es de todo, ¿eh? Lo que puedes encontrar. Sí, sí, sí. Ahí, de todo un poquito. De todo, de todo, de todo. Bueno, pues vamos a darle las gracias a Ismael Miralles por haber estado aquí con nosotros durante estos minutos. Te he encantado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Que vayan muy bien, ¿eh? Y desearle a todo el mundo y pedirles que suban a disfrutar. Y el que no suba, por él se lo pierde, ¿eh? Pues sí. Les esperamos, ¿eh? Que se lo pierda porque no pueda venir. Y tanto, y tanto. Muy bien. Gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Y vamos a dar también las gracias a Isabel. Nos vamos a quedar con el alcalde aquí un poquito más, con Ferran. Vamos a ir cambiando porque tenemos nuevos invitados que se van incorporando, que queremos hablar también de gastronomía. Tenemos una sección, alcalde, en el programa que se llama Pequeños Templos del Buen Comer, que hace Inma, por luego. Y hoy también queríamos hacer la sección de gastronomía. Pero antes a mí me gustaría que compartiera ahora con los oyentes, me estaba hablando de la tradición de los turroneros de Gijona, de acercarse a las grandes capitales, a las grandes ciudades, Alicante, a Valencia, etc. A partir de estos momentos, a buscar ese portal en el cual ofrecían sus productos de Navidad. Y es algo que se ha ido repitiendo generación tras generación y que llega hasta nuestros días, ¿no? Sí, sí. Manuel es el que ha introducido de alguna forma cuando ha querido saludar a sus compañeros de Albacete, ¿no? Es una tradición secular, forma parte casi casi de nuestro ADN, que ya desde el principio de todos los tiempos con el tema del turrón, no solamente nos hemos preocupado de hacer y fabricar un buen turrón, sino también de poderlo comercializar y vender de la mejor de las maneras, ¿no? Y bueno, pues lo que en su día era llenar el carro a las puertas de Navidad para irse a cualquier capital y venderlo y volverse para Gijona después de Navidad, es algo que ha ido transmitiéndose generación a generación, ¿no? Bueno, tenemos un, vamos a llamarle mito, mitad leyenda, mitad realidad, de un señor aquí en Gijona que le llamamos el tío Australica, de cómo, pues en un momento dado, decide llenar el carro, bajarse al puerto de Alicante y coger el primer barco que saliese para ir a vender el turrón. Y bueno, pues el barco se plantó en Australia y de ahí se le quedó el nombre al señor del tío Australica. Ah, de ahí viene el nombre, el tío Australica. Y esa es un poco nuestra idiosincrasia, ¿no? Prácticamente yo creo que no hay población en España que no tenga algún gijonenco, bien a modo de heladería o bien a modo de turronería, que ahora en estos momentos pues están abriendo o bien esa tienda o bien todavía ese portal que decíamos antes, que pues después de la guerra civil prácticamente con toda la penuría que había, pues prácticamente lo que hacían era alquilar portales. Y en cualquier rinconcito pues allí abrían su cajón de turrones y allí prácticamente lo hacían llegar a todo el mundo. Pues un poco con esa filosofía de hacer llegar a la mesa de Navidad algo más que turrón, ¿no? Yo creo que también pues ese dulce acaba despertando ilusiones, ¿no? Y acaba pues haciendo que el año entrante, el año saliente se cierre bien y el año entrante se abra con eso, con mucha ilusión, ¿no? Pues esa es nuestra forma de ser desde hace siglos. O sea, son viajeros desde hace siglos, porque viajan por todo el mundo vendiendo su producto. Y antes Isabel lo estaba comentando, prácticamente Sudamérica y cada vez más Latinoamérica y en particular Estados Unidos, ha sido también una constante a la que hacer llegar los turrones, fábricas en Venezuela, en Argentina, de Gijonencos, Cuba, ha sido siempre también y yo creo que donde más se ha acabado valorando el turrón en toda Sudamérica, ¿no? Bueno, llevar una barra de turrón prácticamente es abrir cualquier puerta, ¿no? Claro que sí. Pues eso es lo que nos ha llevado, no solamente a hacer buen turrón, sino después a tener que viajar, efectivamente, tener que recorrer el mundo y tener que aprender de aquellos sitios, pero al mismo tiempo dar a conocer lo que llevamos dentro. Claro, y me parece una tradición preciosa, además, esa imagen, ¿no?, de la gente que bajaba desde aquí. Mi madre me lo contaba, que se compraba antes en Valencia, en Valencia Ciudad, se compraba antes el turrón ahí, en los portales. Sí. Y era toda una tradición ir al portal, al portal de siempre, el portal de toda la vida, ¿no?, de la familia de Shishona que venía a venderte el turrón a comprarlo. Sí, estamos hablando viajeros en los recuerdos ahora. Exactamente. Viajeros nostálgicos. También recordando los años, el pasado de esta industria, de esta actividad comercial que es el turrón y lo que es hoy, convertido en una fantástica feria donde uno viene a hacer las compras navideñas, a pasear, a conocer Shishona, su entorno, a tomar nota para repetir después, pues durante las navidades o cuando llegue la primavera, a venirse también a disfrutar del entorno o a comer, Inma, o a comer. A comer. Además, aquí tienen muchos platos típicos. Creo que podemos comer. Sí. Pequeños templos del buen comer. Tenemos ya la invitada, esta vez en persona. Saludamos a Amelia Ripoy del restaurante El Entrepá. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Ser Viajeros. Hoy hemos sido nosotros los que hemos viajado al lugar del restaurante para poder contar platos típicos de aquí de Shishona, que seguro que tienen muchos. Bueno, además, Amelia es hija, es hermana de restauradora. Su madre y una hermana tienen también otro restaurante, o sea que la tradición la llevan desde hace mucho tiempo. Sí, la llevamos desde hace muchos años. Como has dicho tú, mi madre, mi hermana, vamos, toda la familia. El giraboy, no sé si lo he pronunciado bien. Sí, sí. Ese es un plato típico de aquí. Sí, ese es el más principal. Bueno, ¿y cómo se elabora? Pues la verdad es que es una receta muy, un poco, para dedicarle mucho tiempo y mucho cariño, hay que mimarla. Es bastante, un poco complicada. Tiene muchos ingredientes. Sí. Es una especie de hervido, ¿no?, de bacalao. Sí, de pencas, judías, patatas, cebollas, morcillas de carne. Ñoras también creo que lleva. Sí, pimiento choricero. O sea, que es un plato que hay que tomarlo en estas épocas ya de frío. Sí, en realidad son dos platos. Es un plato, como has dicho tú, de cocido, como un hervido, y después acompañado con una sopita. Bueno, ¿de dónde proviene el nombre? Porque yo creo que tiene una explicación esto de giraboy. Sí, pues es, la palabra, bueno, en castellano es girar y el boix, de girar, y el boix es como el mortero, el chiraboy. Sí, el nombre de la madera, ¿no?, con la que se elabora el mortero. Bueno, yo me apunté también porque me he traído los apuntes. Entonces, borreta, claro, son platos que yo desconozco totalmente y que me gustaría que explicara, Amelia. La borreta es también como un hervido de bacalao y de espinacas y patata. Antiguamente es que el bacalao era como un pescado de pobres también, era como una comida que se hacía que era muy económica. Por eso está incluida en muchos platos. Pero ustedes mezclan mucho el producto mediterráneo también con productos de montaña, porque no hay que olvidar que estamos prácticamente rodeados de montes. Sí, tenemos también el gazpacho de montaña con conejo, que a nosotras elaboramos lo que es la coca. La coca de gazpacho la hacemos nosotras también. La coca de gazpacho, o sea, no es el gazpacho típico manchego. Sí, pero la coca la hacemos nosotras, la elaboramos nosotras. Ajá, eso le debe gustar mucho a José Vicente, el tema del gazpacho. Sí, la verdad es que habría que probar cómo la preparan aquí. Es que todos los platos, por lo que veo, en Sisona, por decirlo de alguna forma, se los curran. Son platos que... Sí, sí, el chiraboy es que hay que dedicarle un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo puede tardar uno en cocinar un chiraboy? Tres horas. Bueno, asumible. O más, un poquito más a lo mejor. Bueno, y quien venga en estos días, ¿qué propones desde tu restaurante? ¿Cuál crees tú que podría ser? Ya conocemos los típicos típicos, pero ¿qué nos ofreces? A ver. Sí, mira, el plato principal que piden la gente de fuera es el chiraboy. Y después nosotras hemos elaborado unas tapas con turrón, tapas y platos principales. Que son especiales por la feria, ¿no? Sí, sí. Tenemos carpaccio de bacalao con fondo de tomate con aceite de terrónico, crepe de salmón con crema de turrón de yema tostada, entreco de ternera con salsa de turrón, merluza con fondo de verduritas, el aceite de turrónico y aparte los postres que elaboramos con turrón. O sea, el turrón lo pueden mezclar con cualquier tipo de plato salado. Sí, nosotras es que queremos crear cada vez más platos con el turrón. O sea, pega bien con un pescado, por ejemplo, se puede cocinar también con carne. Sí, muy bueno, queda muy bien. Y no solo utilizar el turrón de jijonas, el de yema tostada. También. Sí, el de terrónico, todos. Bueno, además tienen un concurso de tapas también, de turrón, que dos años llevan ya ustedes haciéndolo. Sí. Además tenéis algún premio, ¿no? Sí, creo que es el de decoración. Ajá. Bueno, bueno, pues todo esto en el Entrepá, que es la propuesta gastronómica que queremos hacer a los que vengan a disfrutar de la feria de Navidad, que se está celebrando aquí hoy sábado y mañana domingo, que ya son las últimas oportunidades que tenemos de disfrutar de esta feria este año. O sea, que todavía están a tiempo los que nos están escuchando para que se vengan. Sí. Deben venir, ¿verdad? Sí, además todo el resto del año también, estos días, hay mucha gente. Y lástima no tener el local más grande, porque no cabe ya más gente. Bueno, buena señal, buena señal. Tiene que alquilar el de al lado. Sí, sí, hemos tenido que poner un poco más mesas. Bueno, nos ha faltado un dulce, ¿eh? Sí. Porque claro, aquí estamos siempre hablando de turrón, no sé si elaboran algún dulce especial. De postres con turrón. ¿Cómo no? Pudín de turrón. Pudín de turrón. De chocolate también, bueno, muchos postres. Estos días tiene que ser turrón. Turrón. Creo que aquí, menos mal que está el spinning, que lo he visto aquí al final, justo de esta calle. Me ha parecido muy buena allí, alcalde, eso del spinning aquí, para poder hacer un poquito de ejercicio también. Muy bien, pues muchas gracias, Amelia, por haber estado con nosotros. De nada, encantada de hablar con vosotros. Que vaya todo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros seguimos de compras, hablando de historia. Hay, alcalde, visitas guiadas también a Shishona, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que podemos presumir también de tener un casco antiguo formidable. Y bueno, pues aprovechamos también el que, pues todos aquellos que les interese, pues conocer un poquito de urbanismo, de urbanismo histórico, pues que puedan visitar nuestro casco antiguo con guía o sin guía. Al final, cada uno elige. Y bueno, ver un poquito cómo todavía esos vestigios del urbanismo árabe todavía están presentes y funcionales y con además aspectos que yo creo que siempre el destacarlos y ponerlos en valor abre mentes, ¿no? Abre mentes. Estamos hablando del turrón, hemos hablado de los heladeros, que también Shishona y el helado también van, son un maridaje perfecto. Pero tenéis también, de hecho, aparte de talleres que se pueden hacer estos días aquí en la Feria de Navidad, taller de mazapán, talleres de roscas, talleres de manualidades, de todo tipo, estáis haciendo también un maridaje entre el turrón y el chocolate este año, por ejemplo. Pero a mí me gustaría ir también al alcalde, porque le tenemos como guía turístico, ¿te das cuenta? Sí, 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 es más para Antonio Martín. Faltaba más, faltaba más esto, Antonio Martín. Que nos hablar también un poquito de los neveros. Antes también lo estábamos comentando, que me parece una pieza digna de conocer, porque hoy en día tenemos unas neveras fantásticas, unos congeladores impresionantes. La cadena del frío la mantenemos perfectamente, pero no hace tanto. Para mantener el frío de alguna forma en nuestros hogares o en el puerto de Alicante, que está aquí muy cerquita, eran imprescindibles los neveros. Sí, sí, así es. ¿Y qué eran los neveros? Así es. Bueno, en toda la zona de Mariola, La Carrasqueta, siguen existiendo esas grandes construcciones, pozos, pozos pero profundos y con un diámetro por encima de los 6 metros, que tenían una función muy clara, que era almacenar la nieve. En La Carrasqueta, prácticamente a 40 kilómetros de la playa de San Juan, nieva, sigue nevando. Y en invierno era una gran industria la que había montada en torno a almacenar esa nieve, prensarla, mezclarla con sal y paja, de tal manera que se mantuviese helada hasta la llegada del verano. Y esa industria que había montada, después en verano la hacía llegar al puerto de Alicante, principalmente con esa otra industria en el momento en torno al pescado. Esa tecnología, vamos a llamarlo en esos términos, porque al fin y al cabo esa tecnología es la que permitió después que los jijonencos, en esa línea de que el verano estaban ociosos y en el invierno estaban liados con el turrón y buscando completar actividades, pues se adentraran en el mundo del helado. Y para un jijonenco fabricar granizado de limón u horchata fresca en verano era lo más fácil del mundo cuando no existía ni la electricidad. Sin embargo, aquí ya fabricábamos granizado de limón. Esa tecnología es la que permitió después en su momento, pues no solamente hacer llegar turrón en invierno, sino después en verano a esa, de alguna forma, red de clientes que ya existía, hacer llegar helado. Y el resto lo puso el boom turístico. Y prácticamente hoy en día encontramos una ladería casi en cada parte de España, en cada pueblo de España, con los jijonincos, las jijonincas, los valencianos, Sirven, Verdú, Miralles, en fin, los apellidos típicos. Los apellidos. Típicos. Y vendiendo en verano helado y en invierno turrón. Bueno, pues vamos conociendo más detalles, completando esta guía turística de Imprescindibles para disfrutar de Sisona. Y hay otra cita, en este caso cultural, musical, que tiene lugar los sábados del mes de diciembre. Hoy es sábado, hoy por lo tanto tenemos cita. Es el festival. Un festival de guitarra tienen aquí en Sisona. Tenemos al director, a Fernando Espí con nosotros. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Cómo va este festival? Cuéntenos. Bueno, ya es la novena edición y año tras año intentando cultivar la guitarra y la cultura musical. Eso está muy bien. Además, este año tienen una música muy especial, ¿no? Tengo entendido. Sí. ¿La dedican ustedes a...? Este año está dedicado a Argentina. Argentina. Entonces tenemos en todos los conciertos o bien música de compositores argentinos o intérpretes argentinos. ¿Cómo se organiza? ¿La gente que tiene que escuchar esta música tienen un lugar específico para poder celebrar este festival? Sí, tenemos el cine de Dal, que es un teatro de unas 400 butacas y ahí organizamos los conciertos. Muy bien. Qué bien. Música de guitarra. Guitarra. Además, esto es un programa de viajes. Me encanta esto de Argentina. De repente hemos dado un salto a Argentina. Fíjate. Estamos hablando de los neveros aquí en Sishona y estamos ya ahora pensando en Argentina. ¿Por qué Argentina este año? Bueno, cada año hay que dedicar los conciertos a una temática común y este año, por conocidos amigos e intérpretes fabulosos que tengo relación, pues he podido organizar estos conciertos. ¿Hay mucha tradición musical aquí en Sishona? Sí, muchísima. No solo de guitarras, sino las bandas de viento, coros y danzas, una coral de voces blancas. O sea, como buenos valencianos, ¿no? Con la música en la sangre. La música en la sangre. Bueno, no viene solo Fernando Espí. Se ha venido acompañado de uno de los artistas que está en el concurso. Sí. Hoy tenemos aquí la presencia de Alberto D'Alessandro, guitarrista argentino, que hoy actúa a las ocho y media en el cine de Alt. Y no ha venido solo. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Viene usted desde Argentina con su guitarra. Con mi guitarrista vengo desde Argentina. Yo lo escuchaba acá al maestro Fernando Espí, a quien yo conocí en un festival internacional en Austria el año pasado, en Ruz. Y, bueno, me encantó su forma de interpretar la guitarra. Y yo estaba escuchando recién que, bueno, que la guitarra es una cosa muy en común a ambos pueblos, tanto a la Argentina como a la España. Y habla mucho del sentir de la gente, de la forma de expresarse. Y, bueno, yo veo que acá hay un grupo de guitarras, de pulsadores de guitarras también que van a estar por la calle tocando. Bueno, y además tenemos mucha historia en común, no solamente la guitarra, sino que todos sabemos que Argentina fue hecha por los inmigrantes españoles y italianos. Así que una parte nuestra es la gran patria, digamos. Y yo vengo aquí y veo que tenemos muchas cosas en común. ¿Hay turrón en Argentina? Sí, pero no como acá. Bueno, en Argentina están ahora en verano, Inma. Sí, bueno, es verdad. O sea, el contraste es total. Totalmente. Allí están bañándose ahora mismo. Seguramente. Y seguro que alguno de Chisona iría por allí a vender turrón, seguro. Si el del bar con Betty era Australia, hubiera ido a Buenos Aires. Pues le tendríamos que haber llamado el tío argentino, ¿no? El tío argentirico, ¿no? El argentirico. Bueno, Alberto, nos va a interpretar precisamente un fragmentito que le hemos pedido. Un fragmento de una de las formas características, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, de la capital de Argentina, que es el tango. Muy bien. Borges, un escritor de Argentina, muy conocido en el mundo, decía, el tango es a diablura. Hablaba un poco refiriéndose al tango. En este caso, yo quería tocar un fragmento de Taquito Militar, que es un tango de Mariano Mores. Taquito Militar es donde se llama así porque hay una parte del tango que se golpea. Entonces, por eso se llama Taquito Militar. Para todos ustedes. Ha sido una coincidencia que correspondiera a Argentina este año aquí en Sisona, pero yo voy a aprovechar aquí para ver un paréntesis. Le vamos a dedicar esta pieza a alguien que ha estado muy cerca de este programa desde el principio, que ha sido el director de SER Alicante durante los dos últimos años, Ubaldo Rodríguez, que deja la cadena SER aquí en España porque se incorpora a la cadena SER a Prisa Radio Internacional en Buenos Aires. En Buenos Aires. Entonces, está en estos momentos haciendo casi las maletas, abandonando Alicante para trasladarse a Buenos Aires. Estamos en su provincia, la que ha sido su provincia durante estos dos años. Este fragmento musical va a ir para él, si usted nos lo permite, Alberto. Vamos allá. Gracias. 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 Fernando por habernos acompañado. Gracias. Nosotros vamos completando este gran mosaico de propuestas viajeras para disfrutar de esta quinta feria de Navidad que se celebra en Sishona. Vamos a hacer un alto publicitario y vamos a entrar ya en la recta final del programa. A mí me apetece irme a la calle. Sí. Yo me voy a la calle. Bueno, venga. Yo te dejo aquí con el alcalde. Sí, me quedo con el alcalde. Yo me voy a la calle. Con Carlos me voy ahora. Vale, vale. Cadena SER, Comunidad Valenciana, ser viajeros, José Vicente Dorado e Inma Pardo. SER, Comunidad Valenciana, ser viajeros, José Vicente Dorado e Inma Pardo. Hoy un SER, viajeros, más viajero que nunca. Seguimos en directo desde Sishona, desde este hall del ayuntamiento. Alcalde, la verdad es que se está animando, ¿eh? No cabe nadie ya en esta calle. A mí me está pasando también lo mismo que me están entrando ganas de irme a la calle, ¿verdad? El solecito, la gente y toda la animación y el bullicio que hay. Y además es que hay de todo. A mí me ha impresionado el hecho de que no solamente hay comida, no solamente hay turrón, hay gasto. Bueno, puedes comprar, por ejemplo, he visto incluso un puesto de sillas de ruedas eléctricas. Se puede ver, por ejemplo, comprar todo tipo de productos para la casa. Telas de aquí, de Sishona, Retai Sishoneng. Así es, así es. Bueno, está todo tan interesante que José Vicente Dorado, que es el director de este programa, se ha alargado. Se nos ha escapado. Yo no sé dónde estará. Igual debe estar haciendo alguna compra. José Vicente, ¿eh? Yo he cogido con Carlos a la calle, a Carlos, tú y yo a la calle. Sí, a la calle, a la calle. Aquí, con la música. Mira, con este magnífico árbol de Navidad, cargado de regalos y de buenos propósitos, ¿verdad? Radiofónicos. Ahora vamos a colgar nuestros buenos deseos ahí, a ver si se porta bien la Navidad con nosotros. A ver si es así. Y pasándose por aquí por Sishona, yo creo que es un buen inicio de Navidad, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estáis exactamente? No, no, estamos en la calle, en la puerta del ayuntamiento, nos hemos venido al árbol de Navidad, nos hemos encontrado con el concejal de turismo, con Paco Torregrosa, al que también queremos saludar. ¿Qué tal, Paco? Muy bien. Gracias por haber venido a visitarnos. Hay que venir a una feria como esta, hay que estar y más un programa de viajes, ¿no? Hombre, por supuesto. Esto es un viaje para pasar aquí unos días agradables. Tenemos muchos paisajes y sobre todo nuestras industrias y nuestros buenos productos. O sea, aquí se puede hacer turismo de compras, turismo industrial, turismo de naturaleza. Sí, de todo, gastronómico sobre todo. Pero vamos, de naturaleza, piensa que tenemos 163 kilómetros cuadrados de monte, de entre ellos el 63% es forestado. O sea, figúrate si podemos tener paisajes de mucha vegetación y de poca vegetación, que no quiere decir que sean más feos. El sur de Gijona tiene unos paisajes alucinantes para poder pasar un día encantador. Bueno, bueno, pues todo esto aquí en Gijona. Gracias, Paco. Encantado. Nada por otros. Y también nos hemos encontrado, Inma, íbamos Carlos y yo y nos hemos parado porque está aquí la banda, la banda de música. Ah, qué bien. Está David Zarco, su director con nosotros, con la trompeta, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muy bien. He movido la mano derecha y han entendido que tenían que empezar. Sí, sí, están a la que caen, están súper atentos. Bueno, vosotros sois la animación, estáis haciendo un pasacalle. Sí, bueno, venimos haciéndolo desde el primer año que se hizo la feria. Y ahora hacemos un pequeño pasacalle por dentro de la feria para intentar que la gente que viene, tanto de fuera como la gente del pueblo, pues que estén animados y estén en la mar de bien aquí con todos nosotros. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Cabalgata Real de Rafa Garrigós. Es un villancico. Está hecho por un músico y también profesor que está del Conservatorio de Alicante. Y creo que para todo este tipo de banda juvenil, como para escuelas de música, no es difícil de interpretar y lo tocan una maravilla. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, David. Gracias a vosotros por haber venido aquí a Gijona. Casi que nos quedamos con la música y ya despides tú, Inma. Yo ahora ya me voy a por el turrón, ¿eh? Te quedas ya... Bueno, ¿sabes que se puede visitar, eh? Una fábrica. Sí, y el Museo del Turrón también. Y mi tío Rovira e hijos. Yo lo he visto antes, había unas chicas que estaban en la puerta que te indican que puedes entrar a visitar la fábrica. Puedes incluso probar el turrón que ellos venden y te enseñan cómo se hace, cómo se elabora desde el principio, desde los orígenes, ¿no, alcalde? Hasta cómo se elabora actualmente el turrón. Yo creo que es un buen modelo de fábrica para ver efectivamente cómo el turrón se ha fabricado toda la vida. Desde el momento cero en el que prácticamente empieza a echarse la almendra hasta que se envasa. Y ves todo el proceso prácticamente en unos cuantos metros cuadrados. Sí. También es importante, que no sé si lo hemos llegado a decir, el Museo del Turrón, que no hemos hablado de él. Así es. El que quiera conocer toda la historia que hay en torno al turrón, antes hemos estado hablando de los neveros, pero en torno al turrón y a toda la evolución industrial que ha habido con este producto, el Museo del Turrón es una visita obligada. Obligada porque al final uno se acaba sorprendiendo y acaba muchas veces respondiéndose a esa pregunta de si el turrón sí es de Gijona, si no es de Gijona. Bueno, el gran hecho probablemente es que mientras que el turrón de Alicante, el duro, prácticamente lo encuentras en cualquier pueblo del Mediterráneo, el de Gijona, solo nace aquí y se desarrolla aquí, en Gijona. Solo se elabora aquí. Y en este museo se puede apreciar perfectamente qué es eso que nos distingue a los gijonemcos, al turrón de Gijona, del resto de turrones y dulces que hay en torno al arco mediterráneo. Y además es un museo que se puede visitar durante todo el año. Todo el año. Está todo el año abierto al público con sus guías que te pueden explicar toda la elaboración del turrón. Así es. Cualquier día del año prácticamente se puede visitar este museo y podemos, tanto los más pequeños como los mayores, entender, pues volviendo a aquello de antes, como un producto en principio con tanta carga nutritiva también es un producto muy natural y muy saludable. Muy saludable. Alcalde, estamos ya en los últimos minutos de este Ser Viajeros. Me gustaría que hiciera un llamamiento a todos los valencianos, a toda la gente que esté por esta zona, que se quiera acercar aquí a Sisona, que están viviendo esta fira de Nadal. Bueno, yo lo primero agradeceros a vosotros, el que hayáis estado hoy emitiendo desde aquí, desde Gijona. Y después, pues invitar a todo el mundo. Gijona es muy conocida por el turrón, pero yo creo que una gran desconocida también a nivel geográfico. Estamos muy cerca, extremadamente cerca de Alicante. Y desde la apertura de la autovía central, pues de Valencia prácticamente nos separa una hora y veinte minutos, no más. Con lo cual, pues venir y acercarse aquí a Gijona y ver algo más que turrón, algo más que paisaje. Yo creo que el espíritu y la ilusión gijonenca cuando llega la Navidad, yo creo que contagia y vale la pena. Pues sí, vale la pena. Este Ser Viajeros ha venido hasta aquí para celebrar el inicio de la Navidad. La damos ya prácticamente por inaugurada la Navidad en Ser Viajeros. Muy bien, pues muchas gracias, insisto, y os esperamos aquí siempre, todo el año. Gracias, alcalde. Bueno, José Vicente Dorado está todavía por ahí, por la calle, comprando. Yo aquí con la música, yo aquí con la música. Sí que es con la música, ¿no? Sí, sí. Por cierto, que bien suena, ¿eh? Genial. Gracias a todos los oyentes del Ser Viajeros. José Emilio Julio ha estado en este programa en el control de sonido. Gracias, compañero. José Vicente Dorado, el próximo ya en el estudio. Allí nos escucharemos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!